En 1907 Colombia sale a la lista de países morosos de la bolsa de Londres, recuperando así la credibilidad. En 1908 se reorganiza el mapa político de Colombia, del cual ya salen los 34 apartamentos. Y en 1909 se da la renuncia al presidente debido a la pelea en las inversiones. En 1910 se da la exposición industrial, donde la población se da cuenta de los haces tecnológicos y científicos de la nación. Y ocurren protestas que dan lugar al nacimiento del transporte de buses. A partir de aquí ya comienza el siglo XX, donde hay turno para las grandes reformas. En 1911 nace el tiempo, que se compra en 1913 por 5 mil pesos. Y en 1912 llegan las telecomunicaciones y se instalan en Santa Marta de Cartagena con la mayor tecnología. Luego, en 1914 Bogotá compra el acueducto y Colombia y Estados Unidos normalizan sus relaciones. En 1923 nace el Banco de la República de la Contraloría General y la Superintendencia Bancaria. Y Colombia entra en la órbita económica de Estados Unidos. Y en 1925 recibe la internización. Luego, en 1929 Colombia suspende inversiones en obras públicas y los trabajadores estatales se llevan la peor parte. Todo esto debido a la caída de la bolsa de Nueva York. En 1945 termina la Segunda Guerra Mundial, un hecho muy importante para todo el mundo. En 1968 se reforma la Constitución para crear el Estado de Desarrollo. Allí nacen institutos como Colfuturo. En 1972 surge la OPAC, Unión de Poder Adquisitivo Constante, y da vida a corporaciones de ahorro y vivienda. La Reforma Agraria cierra el paso a la explotación de tierras. En 1976 se da la conocida Bonanza Cafetera, donde el precio del grano colombiano supera los 3.000 dólares de la libra y se impulsa al desarrollo de las zonas productoras. En 1977 el Paro Nacional de Trabajadores provoca desórdenes en el país. En 1990 se lanza el Programa de Internalización de la Economía. Se potencializa al incluir al sector agropecuario en la liberación arancelaria. En 1991 se cambia la Constitución y la Junta Directiva del Banco de la República gana independencia. En 2007 la economía logró un crecimiento anual de 7.5. Sin embargo, fue de alto ritmo para la demanda mundial, pero bueno para la dinámica interna. En 2008 estalla la crisis mundial, el PIB se contrae y el crecimiento fue de 2.5.